Buenas noches, mi nombre es Andrés Ramírez, soy hijo de Elkin Ramírez. En el año 2003, después de muchos ires y venires, en los que distintos músicos hicieron parte de Kraken, Elkin Ramírez, a quien orgullosamente llamó padre, decidió radicarse en Bogotá para comenzar una nueva historia. Sentía que era un paso obligado a dar, que la capital lo esperaba, que era allí donde la historia de Kraken podría continuar escribiéndose y dejando huella en las páginas del rock nacional. No se equivocó, unió su voz a nuevos músicos junto a quienes llevó a cabo proyectos como el Kraken Pilarmónico con la Orquesta Pilarmónica de Bogotá. En el año 2006, justamente. El álbum Humana Deshumanización en el año 2009 y el DVD Kraken 30 años en el año 2014. Y el último álbum de estudio de mi padre, el Kraken 6, que se lanzó en el año 2016. Los invito también a que se acerquen a esta otra parte de la historia de la banda que quizás, por distintas razones, muchos de los aquí presentes desconocen. La historia de Kraken es la historia de un hombre junto a muchos otros hombres que le aportaron a la banda su carisma y conocimiento. Como hijo de Elkin Ramírez y heredero de su legado, me corresponde, antes de continuar con mi tarea de hacer música, en compañía de los músicos que lo acompañaron durante los últimos 14 años y que lamentablemente esta noche no nos pueden acompañar, debo reconocer a todos y cada uno de ellos y agradecerles por sus aportes, además de celebrar que trabajaron y trabajan por la escena de un género que no es para las masas. Esta noche nos acompaña la primera alineación de Kraken, esa que compuso en compañía de Elkin Ramírez canciones memorables como Vestido de Cristal, Aves Negras, Todo Hombre es una Historia, obra que acabamos de escuchar. Ellos hicieron parte de Kraken en sus primeros años como miembros activos de la banda y hoy debemos celebrar, aplaudir y reconocer sus invaluables aportes. Como heredero de Kraken tengo grandes responsabilidades, pero ninguna es tan importante como serme fiel a mí mismo. Y por eso estoy aquí. Después de la partida de mi padre, se han alzado voces de odio contra todo lo que se haga en su nombre, trayendo a mí dolor y resentimiento. Pero yo estoy decidido a ser un heredero del arte, jamás del odio, de la reconciliación, jamás de la división. Porque amar comprende grandes sacrificios que el odio no entiende. Odiar es fácil, es un acto egoísta y llega sin ningún esfuerzo. Pero amar es un acto colectivo y qué difícil se nos hace a veces mirarnos a los ojos sin expectativa alguna. Entonces yo, esta noche, alzo mi voz frente a ustedes y digo que creo en la humanidad, en la paz, en la vida y en nuestro derecho de ser libres y diferentes. Junto a los actuales músicos de Kraken, la mayoría de ellos residentes en Bogotá, decidimos continuar el vuelo, no sin antes agradecer a cada integrante de Kraken que hace parte de su historia. Escuchen muy bien, dije, hacen parte de su historia. Porque sus aportes son innegables e imborrables. Porque como el amor, la música también es un esfuerzo colectivo. Los aplausos que pueden venir después de este discurso, que sean aplausos para nosotros, es decir, para todos los que estamos aquí, celebremos con ellos nuestra existencia y el valor de ser uno a través de la música, a pesar de nuestras diferencias. Muchas gracias y que disfruten este concierto. ¡Gracias! 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 Tenía gritos que debían, todos sus caprichosos sentados, prácticamente yo cerré mi puerta, ¡Y por él! ¡Vinierta! ¡Aquí estamos todos! ¿Dónde están sus mentiras? ¡Quiero irme a buscarme la noche! ¡Hoy me siento cuando en vida Solo tiene para mí la noche! ¡Aquí! ¡No me hagas ventas, quiero allá! ¡Aquí! ¡No me hagas ventas y digo yo! ¡No me hagas ventas! ¡Oh! ¡No me hagas ventas, quiero! ¡Oh! Hay palabras que usas siempre Y en tormenta quedaré en mi mente Y un saluaje es mi hechiseo Pago alto oscuro consejero No, 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 no me detienes que marchar No, 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 no me pierdas la tierra sin miedo ya No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás No me abres de amor, no me importa, no me voy a echar No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás No me abres de amor No, 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 no me detienes que marchar No, 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 no me pierdas la tierra sin miedo ya No me abres de amor No me abres de amor Hoy la puerta me cerrado, y por cuanto intenso me sonador Tengo aquí cuatro rincones, un final real no te ilusiones No, 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 no me detienes que marchar No, 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 no me pierdas la tierra sin miedo ya No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás No me abres de amor, no me importa, no me voy a echar No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás No me abres de amor, no me importa, no me voy a echar No me abres de amor, ya no es tiempo de atrás ¡Gracias!